Música En serio que esto es una tortura china O sea no se imaginan las veces que me pasa Me levanto a la madrugada al baño y quedo así Como si fueran las 3 de la tarde Esta fue de la cosa Bueno volveré a la camita a ver que pasa Hasta más tarde Música 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 Música